¿Cuál es la caja de Super Mario 64? Yo he hecho de las 120 estrellas sin guía y sin nada. Y cuando vino mi primo a los meses, porque era una familia lejana, me dicen ¿La has conseguido sin guía? No tengo otro juego, llevo jugando a él meses nada más. Magnífico. Yo me acuerdo de ponerlo y ver la cara de Mario que te sale al principio, que puedes cogerla con la mano y estirarla y yo flipando, alucinante. Y la primera escena que sale ahí Lucky y tú con la cámara, no sé, no sabría decirlo. Pero va, impresionante.